Y dime que quieres escuchar Todo está bien, nada pasará Que el ángel que te mira Sigue siendo mío Y tu inicio Tan solo una oportunidad Tienes para empezar Y entender que mi ángel Con mi luz brilla ¿Y qué es lo que quieres entender? Por ti pelea y eso sabes bien ¿Por qué ignoras que estoy ahí? Por ti Mira alrededor Ya nada es igual Todo se pierde Y aún sigo a él Te desmi puedo En tu boca Pero te callas Pero te callas Tal vez me siento solente Y me siento ¿Por qué? ¿Qué es todo esto? Tienes como alguien está aquí Tienes como alguien está viendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!